¡Pitufina! ¡Filósofo! ¡Tontín! Tienes que hacer más cardio, amigo. Filósofo no iré a ninguna parte sin ellos. ¿Dónde están? ¡Ay, no! ¡La guarida de Gargamen! ¡No! ¡No puede ser! El hecho sí puede. ¿Y los demás qué? ¡Creí que me ibas a llevar con los otros! ¡Exactamente! ¡Ay, no! ¿Están todos? ¿Todos fueron capturados? ¡Por hacerme feliz! Y cuando papá vino a buscarlos, Gargamel también lo atrapó.